A partir del 19 de diciembre, 350 mil alumnos de 26 municipios disfrutarán de la temporada vacacional de invierno. Es por ello que la subdelegación de la Secretaría de Educación de Veracruz solicitará a las autoridades policíacas la protección de los planteles para evitar que los amantes del ojeno ingresen aprovechando la ausencia de personal. La instrucción de la Secretaría de Educación de Veracruz, del licenciado Adolfo Mota, es que coordinemos esfuerzos con las instituciones encargadas responsables de la seguridad pública y a través de las autoridades educativas en coordinación con los padres de familia para vigilar los planteles educativos. Señaló que todas las escuelas están recibiendo sus clases de manera normal y así seguirá hasta el día 19 cuando los alumnos, docentes y personal administrativo disfruten de sus vacaciones decembrinas regresando el próximo 7 de enero. Esta semana cuando estemos girando las instrucciones a las autoridades educativas, es decir, jefes de sectores, supervisores, inspectores, directores para que se tomen las providencias necesarias. La zona baja de Coatzacoalcos y planteles alejados de viviendas son los más proclives al robo, por lo que ya ha puesto énfasis en estos sectores para que sean vigilados. Es por ello que se pide la colaboración de la población para evitar que los delincuentes visiten las escuelas y dañen el patrimonio educativo. Jonathan Márquez, más noticias.